¡Suscríbete! José Mourinho, lo, 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 todos José Mourinho. Y lo vas a ver, 80.000 andas gritando eso. Y te va a timpanear aquí, timpanear. ¡Mou, Mou, 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 Mou! Vamos a centrarnos, de verdad, a hacer un debate sobre si la gente dice Mou porque alguien le escribe un guión. No es el debate ahora. Hablando de, Bertín presume de que Mourinho ha conseguido asustar a los culés. De todos los demás. Están llegando muchos mensajes.